Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Me siento muy alegre de saludarlos nuevamente porque en esta ocasión quiero presentar ante ustedes la reseña de un libro que me gustó muchísimo. Estoy hablando de El dragón blanco y otros personajes olvidados del escritor mexicano Adolfo Córdoba, e ilustrado por Ricky Blanco. Esta recopilación de seis cuentos acerca de personajes secundarios de una de las principales obras representativas de la literatura infantil y juvenil fue ganadora del premio de Cuento Infantil Juan de la Cabada del año 2015 y con toda la razón del mundo. Adolfo Córdoba nos ofrece seis relatos donde toma como personajes principales a personajes secundarios de cuentos que han marcado nuestra vida como lectores. Estoy hablando de El mago de Oz, La historia interminable, Peter Pan, De Pinocho y rescata a estos personajes respetando el universo en el que surgieron. La verdad es que es un ejercicio muy interesante, me agradó mucho como lo llevó a cabo Adolfo y también porque su prosa está muy cuidada. La prosa se nota muy trabajada, pulida, con palabras que no encontraríamos de una forma muy sencilla y creo que eso amerita un reconocimiento. Mediante este estilo como de fanfic, que es cuando los lectores se emocionan tanto con un personaje que generalmente continúa su historia más allá del libro, Adolfo nos ofrece estos seis relatos, aunque no todos continúan realmente la historia, o sea, la historia original. Más bien es como una reflexión sobre qué es lo que pudo haber ocurrido con estos personajes antes o después de su historia original. Mi favorito en particular fue la niña de los cabellos color turquesa, que es el personaje de Pinocho y también algunos tips que yo puedo hacerles a ustedes al trabajarlo con jóvenes y niños es dejar la sorpresa al final, abordar la historia sin que los chicos sepan sobre qué va a tratar o qué tienen que ver ahí, no sé, algún otro personaje conocido, para que de esa manera ellos vayan haciendo sus propias conexiones y se sorprendan al final. Al menos así es como yo lo trabajé y el resultado fue magnífico, porque no sólo alienta a querer saber más sobre esos personajes secundarios y acercarse a las historias originales, sino que también invita a nosotros mismos buscar nuestros personajes secundarios favoritos de otras historias y animarnos a reflexionar sobre lo que pudo haber sido de ellos. Bueno, pues esto es todo lo que yo tengo que decir acerca de El Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Espero que se animen a leerlos. Si ya se acercaron a alguno de estos relatos, cuéntenme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si lo recomiendan o no. De mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Arua! Ok, perro cállate, por favor.